¿Cómo será la patria que construir? mil millones anuales al 10 de plata de todos los ecuatorianos, están satanizados gastos públicos, cuando el 10 tiene superávit, lo que estamos poniendo es que el gobierno central, el estado central, debe garantizar la jubilación, si hace falta, habrá que poner mil, dos mil, lo que sea necesario, pero no hay que dar o dar, así no necesitaría, es un absurdo. El 10 tiene superávit, es tanta la mala fe que han hecho creer a los jubilados que se les va a reducir 40% las pensiones, por favor, aquí hemos tenido que sacar un comunicado oficial para admitir esta barbaridad, otra más a la antología de la mala fe, acuérdense los pasquines antes del 30 de septiembre, acuérdense antes del 19 de marzo la marcha, en la falsificación del documento del Ministerio de Defensa, diciendo que le vamos a dar 15% a los sueldos a los soldados, acuérdense todos los rumores de que se va a eliminar el seguro social campesino, el 10 quebró a finales del año 60, me parece, como siempre, ese absurdo, esa torpeza de creer que el 10 y el gobierno somos rivales, por si acaso el 10 es parte del estado, y el gobierno es parte del estado, lo que se le quita al gobierno, no es creación de riqueza, es redistribución de riqueza, pero significa menos libros, menos medicinas, menos carreteros, menos hidroeléctricas, menos puertos, etc. Ah, es que los jubilados lo necesitan, recuerden que solo el 30% de la población de la tercera edad recibe una pensión jubilar, y el resto, 70%, y la mayoría está en situación de pobreza, por eso nosotros damos más bonos, ¿cómo se llama el bono de la tercera edad?, pensión jubilar, ya no contributiva, técnicamente pensión jubilar no contributiva, a más gente que la que recibe la jubilación contributiva.